Bienvenidos al resumen semanal de las actividades del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Gobierno Municipal reporta bajo índice de contagios de COVID-19 y continúa la vacunación. Diariamente se reportan aproximadamente 430 casos positivos. Alcaldía entrega reconocimiento a Porongo por sus 308 años de fundación. La Secretaria de Cultura y Turismo, Sarita Masilla, representó al alcalde en el acto. Alumbrado Público realiza reposición de cableado robado en el túnel El Trompillo. Sustrajeron aproximadamente 50 metros de cable. Alcalde inspecciona módulos para retorno seguro a clases. Se están realizando refacciones en las distintas unidades educativas de la ciudad. Municipio realiza vacunación a policías que vigilarán celebración del Carnaval 2022 y que estarán desplegados en los diferentes puntos de la ciudad. El Gobierno Municipal y la Dirección Departamental de Educación definen retorno a clases presenciales para el 14 de marzo. El 10 de marzo está prevista la última evaluación. Alcalde convoca unidad de cruceños en sesión de honor por los 461 años de fundación de Santa Cruz de la Sierra. La autoridad entregó medallas al mérito municipal a ciudadanos destacados y distinguió como hija ilustre a la historiadora Paula Peña. La alcaldía realizó un simulacro para ajustar detalles de posibles emergencias en el gran corzo cruceño. Se desplegará personal para atender a la población. El alcalde Johnny Fernández presentó la rendición pública de cuentas final 2021. En la oportunidad, reafirmó su compromiso con Santa Cruz de la Sierra. Para estas y más informaciones, ingresa a gmsantacruz.gov.